Ahora vemos la candidatura del licenciado Benito Juárez Maza a la gubernatura del estado de Oaxaca. Benito Juárez Maza fue hijo de Benito Juárez y de Margarita Maza, uno de los doce hijos del matrimonio. Tuvo tres varones, dos de ellos murieron a temprana edad. Sobrevivió Benito Juárez Maza, que se desempeñó en el cuerpo diplomático. Fue oficial de la delegación de México en Roma. Estuvo también en Washington, en Berlín y París. Casó con una francesa, hija de un connotado general. Luego también fue electo a diputado al Congreso de la Unión por su estado natal, por el estado de Oaxaca. Participó en el partido democrático Oaxaca. Tomó parte activa contra Porfirio Díaz. Aquí hubo un parón de cámara que no le satisfizo a quienes iban en el carro y hacían señas al camarógrafo que se moviera o que hiciera algo, pero estaban conformes. Pero vean cómo invariablemente retrata objetos en movimiento. Aquí está Benito Juárez Maza, en el lado superior derecho. Y el otro señor me parece que es Sebastián Lerdo de Tejada, el músico. También lo que es muy interesante es observar las actitudes de las personas frente a la cámara. Se ven perfectamente bien las poses de quienes están frente a la cámara. También lo que es interesante es que en el porfirismo no se retrató el tema político. No conocemos el inicio de la campaña política de Madero para la presidencia de la República. Esta película ya es más tardía, es 1911. Debe ser alrededor de junio de 1911 con motivo de las elecciones para cambiar los gobiernos locales y federales del país. Es todo el proselitismo de Benito Juárez Maza. En aquellos años tampoco había aparatos de sonido. Entonces sería interesante observar con cuidado el comportamiento del público frente a los oradores. Pues aquí están las damas. Invariablemente pues están posando. No hayan que hacer frente a la cámara. El problema de la cámara cinematográfica es que tienen que estar en movimiento. Entonces están entre moverse y quedarse quietos. Si es un fotógrafo de foto fijas no hay problema. Pero con el cine tienen que moverse. Y siempre vemos estas situaciones conflictivas entre tensión y movimiento. Como la que estamos nosotros ahora presenciando. Aquí está va a salir Jesús Urueta que fue otro orador del porfirismo. Es el extrema derecha en el centro Benito Juárez Maza y Lerdo de Tejada el que ocupa el centro de la imagen. Comentaba que en el porfirismo el tema político era un tabú. Lo que se estaba permitido ver las películas pues que mostraban desde luego el orden y el progreso. Pero en los temas por ejemplo de Río Blanco o Cananeo pues fueron temas tabús. Desde luego que si hubiera habido vistas en movimiento pues tendrían problemas con el gobierno. El cine va captando. La indumentaria campesina que en la medida que el país se industrializa esa indumentaria campesina se va a petrificar particularmente en los valets folclóricos por el desarrollo mismo del país. Benito Juárez Maza murió muy pronto el 20 de abril de 1912. Murió en la ciudad de Oaxaca pero su cuerpo fue trasladado a la ciudad de México para sepultarlo en el panteón francés. Lo interesante del estandarte de la izquierda es que tenían sus símbolos mazónicos. Ahí está la escuadra clásica de esta organización. Aquí está Madero que asistió al sepelio de Benito Juárez Maza. No está por demás recordar que Benito Juárez Maza luchó contra el porfirismo. Por eso Madero se presentó a su sepelio. No está por demás. No está por demás. No está por demás. No está por más. No está por demás. Lo interesante del estandarte. Gracias por ver el video